¡Suscríbete! Están haciendo proyectos tan interesantes como una banda que se va a presentar nada más y nada menos que próximamente en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, con una segunda producción presentando un segundo álbum en estudio, además de todo su material que viene desde su primer disco y algún tipo de material que tienen por ahí guardado. Y nos vienen a presentar desde el otro lado del charco, desde el otro lado del Atlántico tenemos a la banda Glass y en esta ocasión afortunadamente nos regala una entrevista a uno de sus integrantes que es Javi Ruival. Desde Cádiz Javi, ¿cómo estamos? Te saluda México. Muy bien, saludos desde España, muy contento de esta conexión y de la próxima en persona allí. Fíjate que dentro de las bandas que hemos logrado contactar en nuestro programa y en general en nuestra estación Art of Sound, tenemos muy buen click, muy buen contacto con bandas obviamente de habla hispana, porque siempre como que hay un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de que como que traemos la misma sangre, ¿no? Hombre, la comunicación la tenemos más fácil que con otros países, eso está claro. Definitivamente y sobre todo cuando estamos hablando de gente como los norteamericanos o bueno los gringos que les decimos nosotros que en la parte sureña no se les entiende un carajo. Como dicen allá en España, oye, me da mucho gusto que se haya interesado tu banda Glass con Doble Z, tu banda que bueno de alguna otra manera ha sonado bastante bien por allá por tierras europeas y ahorita nos hablarás un poco de eso, pero me da mucho gusto que se interesa en cruzar el Atlántico y venirnos a presentar lo que están haciendo acá a la ciudad más conflictiva de todo este continente. ¿Qué me cuentas acerca de eso? ¿De dónde surgió la idea? Pues mira, nosotros tenemos buena relación con México a través de otras bandas y otros proyectos artísticos en los que participamos y conocemos ya el país y a su gente y nos pareció buena idea esta propuesta llevarla también, puesto que bueno, para empezar nos parece una comunidad con un interés grande por la cultura y eso es importante para el tipo de propuesta artística nuestra y porque cada cierto tiempo siempre intentamos salir, lo hemos hecho con México, lo hicimos en su momento por la parte del Líbano y de Jordania, hemos ido también a África también y nos gusta esa sensación de llevar tu música a distintos territorios. En este caso teníamos facilidad por conexión con la gente, de hecho con Orle Producciones que nos está ayudando y decidimos, bueno, pues con una ayuda también, hay que decirlo, de la AIE, que es una sociedad de artistas e intérpretes españoles que concede de vez en cuando ayudas a Gira, pues apoyarnos en ello y pegar el saltito para allá y probar a ver qué tal nos iba y qué tal funciona nuestra música por allí. Así es, la banda Glass nos puede sonar fonéticamente a este anglicismo acerca del vidrio, pero me dicen que no tiene nada que ver, ¿no? ¿De dónde salió el nombre o qué pasó? Bueno, andábamos buscando algo fácil de retener, monosilábico y nuestro bajista Dani, que es publicista y que de estas cosas entiende bastante, después de unas cuantas propuestas de nombres así sonoros, pues salió ese, pero no tiene mayor significado, simplemente, bueno, quizá lo de la doble Z y el paralelismo con el jazz, pero que no es jazz exactamente lo que hacemos y bueno, es el juego de palabras. Sin embargo, si me dices que su música está cargada de bastante jazz, bastante progresivo, world music, como decías. Sí, bueno, nosotros los esquemas del jazz sí los compartimos, es decir, nosotros constantemente nuestras propias piezas las interpretamos como si fueran estándares de jazz, es decir, que puede, va a haber espacio para solos y estos solos nunca son iguales, incluso a veces experimentamos con las estructuras o insertamos trozos en medio de las piezas en los que la improvisación es más importante que la estructura o que la armonía que traíamos. Y por ahí sí se puede decir que estamos cercanos a ese lenguaje y a esas formas del jazz, pero no hacemos un jazz tradicional ni mucho menos, nosotros estamos más cercanos al rock y a la música experimental y luego también es verdad que utilizamos ritmos de música del mundo, ahí se pueden encontrar cosas magrebíes, cosas flamencas, algunos ritmos cubanos, siempre nos gusta como entretejer todas esas cosas para intentar buscar un camino propio. Y el rock progresivo, pues digamos, o el, sí, el rock sinfónico, el rock progresivo, el jazz rock, son algunos de los pilares de nuestra música. Dime, ¿cuántos miembros son en total? Somos tres. Somos, José Recacha a la guitarra, pero también en muchos discos graba teclados y hace arreglos para otros instrumentos invitados. Está Dani Escortel, que es bajista, y últimamente también está tocando el stick, que es este instrumento que le habrás visto a... Tony Levin, por ejemplo. A Tony Levin, efectivamente. Y luego batería y percusión, toco yo. Entonces esos son un poco los instrumentos. Tenemos algunos formatos acústicos donde Dani coge contrabajo, José a lo mejor coge guitarra acústica y yo toco percusión en vez de batería, pero lo que llevamos a estar en México es eléctrico, con batería bajo y guitarra eléctrica. Perfecto. Me hablabas de que dentro de sus proyectos, o de lo que tienen de material ya en físico, hicieron un álbum de improvisaciones, sacaron tres CDs, pero con un reprise bastante interesante de lo que era algo así como Live in Pompeii de Pink Floyd. Sí, esta es una trilogía que son los take, take one, take two y take three, o take uno, dos y tres, que son improvisaciones. La primera la hicimos en un estudio totalmente analógico y grabando en cinta, por ver un poco cómo funcionaba nuestro sonido con el tipo de grabación, que también era el tipo de grabación de muchas de las músicas que admiramos y que digamos que somos un poco una continuación. Entonces esa fue la prueba y ahí vimos con una idea que era bastante factible, que era improvisar durante a lo mejor una hora o dos horas y de eso seleccioné el material. Cómo funcionó ahí, se repitió luego en las ruinas de Bologna, en Baelo Claudia se llama, que ahí te pasaré algún vídeo también para que tengas de cuando grabamos eso, unas ruinas romanas, y era un poco nuestro pequeño homenaje al Live in Pompeii de Pink Floyd. Nada que ver, porque lo de ellos eran composiciones, lo nuestro era ponernos a improvisar allí y ver a ver hacia dónde nos llevaba el día en aquel momento. Y la tercera la hicimos tras una gira japonesa bastante intensa, porque me parece que hicimos ocho conciertos en siete días, una cosa así, y el último día alquilamos durante seis horas un estudio, estuvimos montando un par de ellas, grabando otras dos y luego escuchando el material. En fin, estuvimos ahí una mañana entera y de ahí salió el que cierra la trilogía de los take. Excelente, suena muy interesante este material, pero también tienen dos álbumes en el estudio, el primero que es Let's Glass y el Cirque Electric, que digamos que es el que están promoviendo. Bueno, nosotros ya estamos grabando el tercero, pero tocaremos alguna pieza de eso, y piezas que no están en ningún disco que grabamos para la televisión española, para una productora de aquí española. Fueron tres temas en los que colaboramos con mi padre, que es cantautor, y entonces nosotros nos preparamos tres temas de él, y él participó con unas voces en tres temas nuestros. Bueno, pues de esos también tocaremos algo. Nosotros lo que vamos a llevar a México, puesto que es la primera vez, es lo mejor de nuestro repertorio, e iremos pasando por todo lo que tenemos hasta el momento, los dos discos de estudio, improvisaremos también en algún momento, y algunas piezas que todavía no están grabadas. Excelente, pues suena muy bien, suena magnífico. ¿Van a estar el material de estas tres producciones? En principio, de lo que tenemos ahora mismo, que no se haya agotado, pero supongo que podremos llevar cosas de dos o de tres de ellos. Quizá quede algo de Cirque Electric, y por lo menos del Take dos y del tres, sí que vamos a llevar seguro. Pero como tenemos repartidas las tres casas, tendremos que hacer un acopio, y a ver qué es lo que podemos llevar para allá. Ah, pues muy bien. Ojalá y se pueda sacar una grabación de acá, de sus presentaciones en México, que realmente en la ciudad van a ser varias, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando... Sí, estamos muy contentos, porque además no solamente serán conciertos al uso, sino que también vamos a vivir un poco dos cosas que no son tan costumbres en nuestras giras. El primer día, tal como lleguemos, nos vamos a ir a una jam session, que yo conocí la última vez que estuve en Ciudad de México, en el Pizza Jazz, el lunes, y ahí intentaremos también subir... Bueno, intercambiar con los músicos locales, pero también tocarles alguna pieza nuestra como primer contacto. ¿Es el día de...? ¿Perdón? Sí. ¿Qué día es el jam session? Eso es el lunes 13, en el Pizza Jazz Café, concretamente en la Colonia Portales, en el municipio Libre 46. Excelente. Y luego nos vamos al máster... Perdón, al martes 14, con la masterclass. Efectivamente. La Escuela Superior de Fernández Leal, de Superior de Música, con los alumnos de... Supongo que se podrán apuntar de cualquier especialidad, pero concretamente me dicen que ahí está localizado más los estudiantes de jazz. Entonces, escogeremos varias piezas nuestras, de lo que nos parezca más interesante para estos alumnos. Explicaremos primero el modo de estudio de ciertos ritmos, ciertas armonías que llevan esos temas, y luego los tocaremos también como ejemplo práctico. En fin, esperamos que les sea interesante también de esto. Luego nos vamos a la Escuela Superior de Música, ¿verdad? Eso es el martes, eso es lo que te estaba diciendo. Luego nos iríamos al día siguiente... Sí, desculpa. ...concierto el miércoles 15 en la Casa de la Cultura de San Rafael. Ok, perfecto. ¿Qué horario tiene programado para la Casa de Cultura? A las 8 de la tarde. En realidad, toda esta información que estamos dando y estará muy bien explicada tanto en un evento que tenemos por Facebook como lo estamos actualizando constantemente en nuestra página web. Pero te recuerdo, lunes a las 7 de la tarde en el Pizza Jazz Café, el martes a las 11 en la Escuela Superior de Música de Fernández Leal, el miércoles 15 a las 8 en la Casa de la Cultura de San Rafael, luego está el sábado 18 en el Club Cocoliche, que será a las 9 de la noche, que está en Versalles, en la Colonia Juárez, Versalles 57, y el domingo en el Film Club Café, a las 7 de la tarde, en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la Florida. ¿De Ciudad Satélite? ¿Lo conocemos bien? Naucal Pan. Perfecto. Bueno, y dentro de lo que es la gira de México, parece que también podría haber la posibilidad de que estuvieran en Querétaro. Ahí están en conversaciones, pero está yendo un poco, o sea, no sabemos exactamente si finalmente se cerrará. Tenemos allí gente que nos está ayudando para conseguirlo, y por eso está libre el viernes a la espera de que quizá pudiéramos conseguirlo. Parece que casi seguro que de una forma u otra, porque estaban intentando que fuera una cosa municipal o del gobierno local, y si no, parece que hay una alternativa también de algún club nocturno de conciertos que también estaría dispuesto. Pero como no es seguro, todavía no lo confirmamos. Pero estará en nuestra web lo antes posible, si se confirma ahí en nuestras redes sociales. Pues México se une a las giras que han tenido Glass, que no han sido pocas. ¿Me podrías comentar rápidamente algunas de las que han hecho en Europa, en los festivales en que han estado, etcétera? Sí, hemos estado en el Festival de Jazz de Manchester, hemos estado compartiendo escenarios aquí en un festival importante de rock progresivo con la premiata Forniara Marconi. También trajimos a, bueno, no son de rock progresivo como tal, pero trajimos a Sevilla a los Screaming Headless Torso, una banda neoyorquina. Luego por el extranjero hemos estado en Líbano, Jordania, como he dicho antes. Hemos estado en Tetuán, en África, en Cuba, en el Festival Jazz Plaza de La Habana estuvimos también. Y que yo recuerdo ahora mismo... Bueno, Japón, hemos ido dos veces a Japón, más o menos, eso. Y por Europa, pues hemos hecho Francia, el Minuendo, un festival de progresivo también importante. No, ¿el Minuendo? Yo confundo. El Crescendo, efectivamente, creo que fue el Crescendo. El Minuendo es aquí en España, en Peralta, en Navarro. Pero vamos, no me da mucho caso a mí con los nombres porque soy bastante malo, pero sí, un festival de progresivo hicimos en Francia este año. Perfecto. Oye, pues, qué gusto se va a repetir una historia de hace muchos, muchos años, de algunos siglos, donde, pues, unos jóvenes aventureros salieron del puerto de Cádiz en busca de nuevas tierras. Bueno, nosotros esperamos ser más respetuosos que aquellos. Nosotros vamos a tocar y a simpatizar con toda la gente. Quiero desde aquí dar las gracias porque muchos de los conocidos y amigos de amigos, del entorno musical o, como es tu caso, en el entorno del progresivo y tal, nos están ayudando mucho, conectando amigos con segundos amigos, compartiendo nuestra gira por allí para que llegue al máximo de gente posible. Y la verdad es que ya desde aquí estamos notando mucho el calor. Y eso es muy buena señal porque quiere decir que cuando lleguemos allí seguro que va a ser el doble. Y estamos de verdad muy contentos. Pues mira, Carlos, esperamos con los brazos abiertos. Realmente es grato que sigamos estrechando lazos a través de algo tan bello como es la música. Realmente también conocemos a otras bandas de por allá a través de también nuevos promotores como Ameba Split, Chetos Magazine, la banda de Dante Desmondson, que creo que lo tienes de contacto. Y bueno, pues espero que sea la primera de varias gigas que se puedan hacer, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y que podamos apreciar todo este material que nos trae Glass a la Ciudad de México. Seguro que sí, hombre. No me queda más que darte las gracias. Gracias a Mario Miranda de Mexicali Pro que nos hizo el contacto. Y bueno, pues finalmente repíteme nada más de cuándo a cuándo van a estar ustedes presentes por acá. Pues mira, estamos del 13 al 20, pero el 20 salimos por la mañana. O sea que del 13 al 19 haremos todo lo que nos dé tiempo musicalmente hablando por la ciudad. Incluso ir a las radios en las que nos inviten o a los medios que podamos atender. Exacto. Y todo esto lo tenéis tanto en el Facebook de Glass, WZ, G-L-A-Z-Z, como en nuestra página web, glassmusic.com. Y luego tenemos Twitter, canal de YouTube. Podéis escuchar cosas antes de venir a los conciertos si os apetece, tanto por YouTube como por Spotify. Hay ciertas cosas y en fin, estamos ahí todo el rato conectados para responder cualquier duda. Muy bien, pues ya estamos ansiosos de escuchar a Glass. Creo que va a ser una muy buena, muy buena semana, tanto para la banda como para nosotros. Y pues amigos, no me queda más que invitarlos. Recuerden que Soundchaser le trae de los eventos más, 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 más sofisticados, más exclusivos y más chingones, como se dice acá en la ciudad, que puedan ustedes encontrar en todo el orbe. Muchas gracias Javi, saludos a todos los demás de la banda. Muchísimas gracias, saludos de tu parte y estamos en contacto. Gracias. Perfecto amigos, no olviden estar con Glass.